con la banda miva corando sponsor no te quiero de o crismas y hola qué tal amigos sean bienvenidos una vez más a mi canal bienvenidos a dragon ball legends en esta ocasión bros les traigo invocaciones voy a estar haciendo más sumons al banner del ultra bellito blue y va a ser juguete del ultra bellito blue voy a terminar la rotación que quedó pendiente desde mis últimas sumons tengo también tickets de personajes legends el límite en este caso los de 10 por ciento de probabilidad de conseguir legends el límite y tengo creo que 200 tickets o algo así de gracias por estos cinco años que hemos estado consiguiendo en distintos eventos y demás así que invocaciones hoy bros antes de comenzar como siempre agradecer el apoyo a los vídeos anteriores si les gusta el contenido no olviden dar like suscribirse para más vídeos de este tipo y bien bros vamos metiéndole velocidad para los que estuvieron en el directo bros me quedé en el paso 2 según los cristales que tenía en ese momento he visto que algunos comentan que no han dado cristales pero no sé justo dieron mil porque el juego llegó al top grossing top ventas en distintos países tenemos la encuesta para conseguir 250 cristales más 500 cristales que justo regalaron el día de hoy creo de hecho por acá los tengo bros los 2000 que tengo acá es de ir completando eventos rey jefe final donde está tengo un evento que uno termino donde conseguir cristales también este de aquí creo que es lucha súper feroz ok de aquí van a poder conseguir si no me equivoco mil cristales por acá los avisos del juego si completando las 30 fases en total les dan mil y bueno mejorando fragmentos potenciando destrezas y demás y voy a dejar esto hasta el final que es lo más emocionante voy por acá aquí estaba bros tengo dos multis para conseguir con cierta posibilidad de conseguir legends límite 10 por ciento de estos tickets que se consiguen en la batalla definitiva y por acá casi de 200 tickets de gracias por estos cinco años voy a tirar aquí 10 multis ok yo creo que ya el resto de los tiro por mi cuenta a ver quién de si veo que no es una animación tan prometedora yo creo que lo voy a saltar como ésta para no terror tanto y no hay sparking aquí voy con otro multi y tres naves no me cango que su persona y también me gustaría saber que una bros como les ha ido en las invocaciones he visto que muchos han tenido bastante suerte y hay otros que le ha ido bastante mal he leído gente que ha gastado 20 mil 30 mil cristales y no ha conseguido al ultra bellito bluetooth que mala suerte bros yo también he pasado por temporadas con mucha mala suerte he sido muy suertudo durante este aniversario pero no siempre ha sido así ok ya que montañas nevadas así que sólo queda de sobras si es su personaje favorito toca seguir intentando los ultras es difícil de conseguirlos suele ser más difícil los banners son peores que los de legends limited de hecho hace un tiempo hice un vídeo comentando si te recomendaba más legends límite de ultra depende un poco de qué tipo de jugador eres ok dos sparking sakai conseguí a majín vegeta creo este week en siete rojas bastante genial este wey si quiero seguir subiendo estrellas ok así que de sobras y aún no han conseguido al ultra si realmente lo quieren pues toca seguir tirando no queda de otra toca seguir intentando y obviamente les deseo la mejor de las suertes luego entiendo que algunos se decepcionen por no conseguir tal vez a la unidad con más hype del aniversario que ustedes quieran etcétera es entendible pero pues toca seguir intentando no queda de otra muchos de ustedes ya lo saben a principio de año que llegó el 17 legends limited no pude conseguirlo no pude hacer invocaciones por esa misma razón al ultra hit y pues bueno cambió mi suerte no en este aniversario espero bastante para conseguirlo pero valió la pena la espera leído subiendo estrellas con poder zeta que han estado dando durante este aniversario así que bastante bien obviamente comentó esto varias veces porque pues bueno como digo sé que muchos de ustedes se desaniman pero pues toca seguir intentando bros si de momento no han conseguido lo que ustedes quieren en el futuro suelen regresar los distintos personajes tanto el legends limited como ultras y pues justo eso que todos pasamos por malas razas y por muy buenas también acá esferas no me destruido esperaría unos 12 sparkings en esta multi bastante bien un legends limited lo malo es que tengo y en siete rojas al súper bellito ok voy con dos multis más esferas otra vez ok me sirve ya el resto de los tickets se los tiro por mi cuenta 24 sparkings aquí y ya se me sale algún legends limited se los comparto por la pestaña comunidad bros a ver qué tal si es algo interesante no si no puedes no lo verán seguramente ok ya como montañas nevadas qué tal el yaco de la suerte voy a saltar este igual ok y el yaco de la suerte bros legends limited este wey queda en siete rojas pues bastante genial estaría bueno volver a traer partidas con él de hecho es bastante útil en futuro sigue siendo un buen personaje ok voy con mis dos multis bros y aquí de igual manera como siempre me gustaría saber si han tenido suerte en tickets que han estado dando gratis por el quinto aniversario lo que voy a saltar esta animación y pues en serio vega está ok voy con mi segunda multi yaco en montañas nevadas esto lo voy a dejar mucha gente dice que yaco garantiza héroe garantiza extreme independiente de 20 euros de lo que garantiza creo que a mí me ha dado buena suerte creo que he tenido más o menos un poco más inclinado a mejor suerte cuando sale ya con has que ver qué tal el legends limited un ojo que les estoy diciendo ok vegeta transformable a mayim vegeta me sirve eh será que obtengo algún otro sería mucho pedir tal vez a ver que ande otro spark en aquí creyling cooler ok bros dos sparking uno de ellos en legends limited y le subo estrella bellete así que qué tal bastante bien creo que está bien para hacer tickets gratis está bastante bien me hubiese gustado tal vez alguna otra copia para el gogetta super saiyan 4 para cuando sea anunciado su senkai pero me sirve bros ok y bueno ahora con lo que tal vez sea lo más interesante para ustedes voy a terminar esta rotación y probablemente sean mis últimas invocaciones este banner podría seguir tirando el personaje es bastante bueno pero con una copia me es más que suficiente bros para disfrutar del personaje actualmente me basta con llegar al top 10.000 de los mejores jugadores para recibir las recompensas del pvp y ya está he llegado dos veces a godly no me interesa llegar más así que bueno let's go paso 2 doble de probabilidad de ultra a ver qué tal no me destruido un par de naves si quisiera tal vez llegar a puestos más altos si me interesaría conseguir más estrellas obviamente entre más estrellas el personaje más fuerte mejor habilidad 7 partidas más fácil seguramente más fáciles pero como digo actualmente me basta con llegar al top 10.000 me la llevo de chill mientras grabó vídeos juego partidas así que eso disfruto más el juego sin tomármelo tan try heart aunque a nuestro rossi aquí está explicado de héroes parking hit de este güey estaría chido en un senkai aunque ella sí que doble de probabilidad de conseguir nada voy con el paso tres bros la siguiente es el gratis ok namek destruido y no tengo tanta fe en esta con estas animaciones pero bueno vamos a ver ganó la batalla a ver qué onda eh comienzo con héroe ok gokua uff recuerdan cuando gokua era bastante bueno bueno cuando era mete capaz de hacerle counter a gokuan super saiyan 2 senkai ok gokuan del futuro el único es parking bueno voy con el paso cuatro bros el gratis ok pues esta animación si no no hay fe también para los que me preguntan que suele ser una pregunta tal vez habitual es de que si ya consiguieron al personaje si recomiendo seguir buscando copias o no depende bros que si son muy competitivos si ustedes gastan dinero en el juego o no lo mejor es que si ya conseguiste una copia del ultra ahorres para los siguientes banners tal vez te interese más algún otro tal vez algún otro banner a futuro si vienen personajes que no tienes o que te interesan subir estrellas los ultras es difícil conseguirlos porcentajes bastante más bajos no tenemos doble de poder z ok mayuk una estrella más si queda así que ya está bros creo que estas son mis últimas invocaciones al banner del ultra bellito blue no creo que gaste más sinceramente lo veo muy difícil no tengo tantos cristales voy a conseguir algunos con los del pvp creo que termina la siguiente semana la temporada el torneo del poder no lo jugado tengo que hacerlo pues entre estos días y pues ya está no olviden contestar la encuesta obtener los cristales que han dado aquí en los regalos ok de aquí ya me recupero un poquito más a revisar eventos misiones como siempre contestar la encuesta está que tienen aquí detalles pulsando este botón y los lleva la encuesta ok y luego nos estarán dando los cristales les deseo suerte como siempre en sus invocaciones yo voy dejando el vídeo hasta acá yo soy sky driver espero que tengan un excelente día y nos vemos hasta la próxima y y y y y y y y y ¡Gracias!